tengan la seguridad que no tiene eco, no va a pasar en el pueblo venezolano y mucho menos va a pasar en el sentimiento y en el corazón de los pueblos hermanos. No estamos equivocados compañeros jóvenes, no estamos equivocados. Aprendimos con el comandante Chávez y seguimos aprendiendo con nuestro presidente Nicolás Maduro que Venezuela no va a ser una colonia norteamericana. Venezuela y su pueblo se respeta, daremos todo lo que tengamos que dar, haremos todo lo que tengamos que hacer, defenderemos hasta la última gota de sangre en defensa de nuestra soberanía, seguiremos siendo a pesar de la presión de los gringos en ser un país que cree en la autodeterminación de los pueblos y que no, por nada del mundo, va a tratar de doblegarse, va a tratar de corregir su rumbo, que es seguir siendo un país antiimperialista. Muchas gracias compañeros.